Volvemos a la pista de atletismo con este gran evento deportivo, donde se van a dar cita a más de 300 deportistas venidos de todos los rincones de la región de Murcia, incluso de alrededores, Valencia, Ciudad Real, Alicante. Un evento deportivo que va acompañado de la mano de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, en su 25 aniversario, una entidad que apuesta por el deporte base y por el deporte profesional. Es un evento que se suma a los ya desarrollados y que están desarrollando en la ciudad de Cartagena como ciudad europea del deporte. Un compromiso con el deporte de base y profesional, un compromiso desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno de Noelia Arroyo, para fomentar el deporte. Estamos muy agradecidos de poder colaborar con esta entidad en el desarrollo de este evento deportivo. Y, como le decía el presidente Juan Alfonso, que cuenten con el Ayuntamiento de Cartagena, con la Concejalía de Deportes, para hacer más grande, si se puede, el deporte local y autonómico de la mano del Ayuntamiento de Cartagena. Muchas gracias. Dos años sin poder realizarlo por el tema de la pandemia, con una pista que está reformándose de una manera equilibrada y que pensamos que en próximos meses va a estar a tope para poder albergar eventos como el que va a albergar el miércoles. Y, bueno, pues realmente también contentos con el apoyo de esos patrocinadores como es Laucan, como es Cotton Grill, como es NIN de Cardona, como es NIN Administradores, Toyota, y todos aquellos que han apoyado la realización de este evento que va a mover, más gente que nunca, la verdad, nos hemos visto sorprendidos con la participación. Comenzamos la competición sobre las cuatro y media de la tarde con el martillo masculino, donde participa Fran Plana, que es medallista nacional y, además, componente del UCAN Aletimo Cartagena. Otros atletas destacados, como Jaime Mendoza, actual campeón de España de 60 metros lisos en pista cubierta, que participará en la prueba de 100 metros lisos. Además, tendremos a la capitana del equipo femenino, Blanca Peñuelas, participando en la prueba de 100 metros lisos, que es una de las mejores velocistas de la historia de la región de Murcia. Además, tendremos en la prueba de peso a André Muller, que es actual campeón de España sub-23 en lanzamiento de peso. Además, tendremos a Simón Guas como participante en la prueba de 1000 metros lisos, actual bronce en el campeonato de España sub-18 en la prueba de 800 metros lisos. Y, bueno, estamos viendo a ver si se apunta de última hora Mariano García, que hace tan solo un mes fue campeón del mundo en la prueba de 800 metros lisos en pista cubierta, y veremos si se apunta de última hora debido a unos pequeños problemas que ha tenido. Y, bueno, al final tenemos una participación de 350 atletas, donde la mitad de ellos son de categorías menores, donde hemos introducido pruebas sub-10, sub-12 y sub-14, donde participarán atletas de diferentes clubes de la región de Murcia, y en la categoría absoluta participarán, además de diferentes atletas de la región de Murcia, de diferentes clubes, otros atletas de diferentes puntos de la geografía nacional, desde este caso de Madrid, de Cuenca, de Alicante, entre otros lugares. Hola, soy Jaime Mendoza Jiménez, actual campeón de España de 60 metros lisos sub-20, en Antequera el 13 de marzo, y invito a todos a participar en el Trofeo Cartagena de Atletismo, que es una tarde que, aunque no compitáis, simplemente con ir a ver, os vais a pasarlo bien. La gente que hay por ahí es súper amable, las competiciones están reñidas, ahora pasare bien, os lo garantizo. Un saludo y un abrazo a todos, os espero allí. Hola, soy Simón y soy atleta de Lucán, y bueno, espero veros en el Trofeo de Ciudad de Cartagena, y que participéis y corréis mucho, pues yo que sé, como vamos a hacer todos, básicamente.